Va a empezar el partido, Colaneri, Zanonco y de la Vega. La pelota de Garrone, Escalar, la recuperó, la ganó Carrera. Va para Miguel, a Garrone, doble, Sionco, Colaneri, Garrone, va a penetrar. Es muy buena la de Garrone. Buena quita de Zanonco, Escalar. La pelota que la... Un desentendimiento entre... Ay, se cayó bien. La pelota para Sionco. Otra vez Garrone. Vido, Peñalosa. Garrone. Triple de Luciano. Arriba, Urdina, Arraín, arriba Entre Ríos. Carrera. Sionco, Colaneri. Peñalosa, triple. Para Peñalosa, para Giraudo, para Garrone, mucha movilidad. Está muy bien de afuera, Independiente. Atlético va a tener que ajustar marcas en el perímetro. Doble de Peñalosa. Voladita de Peñalosa. Desde el Hortondo, vamos Atlético por la punta. Alejo y Mati, vía internet. El doble. Se puso a cuatro tantos, restando 8'20. Escalada. Ravera para tres... ¡Bomba! Bomba de Atlético. Sionco. El doble de Manuel Carrera. Ciurleo. Sionco. Sionco. Triple, triple, triple de Sionco. El ganchito lo toma... Otra vez de la vega. Increíble. Doble de la vega. Peñalosa. Garrone. Sionco. Ahí está Eduardo. Doble. Doble de Eduardo. Escalada. Sanoco. Ahí va Sanoco. ¡Bomba! Buena ganada por lo que gana Garrone. Ciurleo. Colaneri. Carrera. Doble de Carrera. La pelota que no pudo entrar. Buena asistencia. Se va Emilio. Se va de la vega. Doble. Doble de Juan Cruz. Perfecta jugada. De la vega va a tirar. Escalada. Escalada. Para el titán. El titán Solís. Uy, a solo... Doble de la vega. De Juan de la vega. Juan Cruz de la vega. Ahí está Colaneri. La pelota para Garrone. Se cae Ciurleo. Basiónco. Triple. Triple. Triple de Franco Sionco. Carrera tiró. La pelota para Escalada. Solito Escalada. Nadie lo tomó. Escalada. Solo va... Se va Garrone. Se va Garrone. Bien Garrone. La falta. Y vale, vale el doble. Como se entrega Sanoco, Danilo. Sanoco. Doble de Sanoco. Carrera. Pelota clave. Polaneri. Encendido Polaneri. No la pueden agarrar la pelota. La pelota para Emilio. La pelota que se la lleva Garrone. Y doble de Independiente. Doble de Independiente. Se la lleva... La pelota la tiene ahora Emilio. Se va encaminando al triunfo Independiente. Sanoco. Es buena de Cirleo. Bien Eduardo. Bien Eduardo. Y va a ganar Independiente. La gente de Independiente ya está festejando. Y a la gente que hay. Importante triunfo de Independiente. 78 a 66. Importantísimo triunfo de Independiente. Que se consolidó en la punta del torneo. Fue realmente un hermoso partido. A la gente que se ha convertido. 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 A la gente que se ha convertido.